de lo que es. Buenos días, señorías, señor presidente. La Ley Orgánica 2.006, de 3 de mayo, de Educación, establece… La LOE establece en su artículo 71.2 que las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de alumnos y alumnas. La atención integral al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se iniciará, según marca la ley, desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. Por su parte, el decreto número 359.009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la comunidad autónoma de la región de Murcia, establece en su artículo 10 que la Consejería con competencias en educación establecerá los procedimientos de actuación y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas. Asimismo, corresponde a los profesionales de la orientación educativa de las distintas etapas recoger, analizar y valorar la información relevante del alumnado, del contexto social y familiar y de los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera específica, recabarán dicha información para realizar lo que denominamos evaluación psicopedagógica e identificar al alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades y proponer decisiones con respecto a su escolarización y a las adaptaciones curriculares precisas para facilitar la consecución de los fines establecidos. Estos profesionales están organizados en lo que denominamos EOEP, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, que constituyen el soporte técnico de la orientación en las etapas de educación infantil y primaria. Estos equipos tienen carácter multidisciplinar, están organizados en sectores por áreas geográficas que desarrollan su labor en las etapas de infantil y primaria y colaboran con los servicios de orientación de los centros de educación secundaria y de los centros de educación especial. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica se organizan del siguiente modo. Equipos de orientación educativa y psicopedagógica de sector, de atención temprana y equipos de orientación educativa y psicopedagógica específicos. Realizan la evaluación psicopedagógica y el dictamen requerido para la adecuada escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales y altas capacidades, así como llevan a cabo el seguimiento y apoyo de su proceso educativo. El protocolo de evaluación e intervención psicopedagógica se encuentra perfectamente resumido en el anexo 1 de la resolución 27 de febrero de 2013, por la que se dictan instrucciones para la realización de la evaluación psicopedagógica y su inclusión en el módulo de diversidad del programa Plumier 21. Hace unas semanas, señorías, me llega una carta que paso a leer de forma muy resumida. Dice así, soy la madre de una niña con necesidades específicas de apoyo educativo. A mi niña le costaba entender y comprender las explicaciones en clase. Entonces, la orientadora nos solicitó el permiso para realizar una evaluación psicopedagógica, porque así es el procedimiento. Una vez realizadas las pruebas, la orientadora, en una reunión con los padres, con mi marido y conmigo, nos comentó que mi hija necesitaba una pequeña ayuda, un pequeño apoyo. Nosotros le solicitamos copias de la evaluación realizada y su respuesta fue que no podía entregarla. Nos pareció un poco extraño e insistimos. Entonces, nos hizo saber que había una resolución que prohibía a los orientadores entregar y ofrecer información detallada de las evaluaciones psicopedagógicas a los padres. Nos pareció cuanto menos indignante. De hecho, seguimos insistiendo. Lo cierto es que después de leer esta carta, yo personalmente pasé por una situación similar, pero en mi caso tuve la suerte de que el diagnóstico del alumno no fue, de mi hijo personalmente, no fue de necesidades educativas. Pero lo cierto es que pensándolo con detenimiento no se me aportó ningún papel por escrito, no se me aportó ninguna evaluación por escrito de la evaluación realizada al alumno. Si buscamos la resolución a la que hace referencia esta carta, es una resolución de 27 de febrero de 2013, por la que efectivamente se dictan las instrucciones para la realización de la evaluación psicopedagógica. Y dice efectivamente, en el punto 6 del apartado decimotercero, dice lo siguiente. Se informará oralmente de los resultados de la evaluación psicopedagógica realizada. Además, en el punto 7 de este mismo apartado, especifica que si solicitamos la información por escrito, los servicios de orientación facilitarán la información que consideren pertinente. Aquí no podemos hablar de protección de datos, porque a quien se le da esa información es exclusivamente a los padres, al padre y madre de ese alumno, al tutor y a los especialistas. Ni siquiera se le da al resto del profesorado del alumno, solamente a los padres y madres, al tutor del alumno y a los especialistas que la necesiten para llevar a cabo las adaptaciones curriculares. Se podría argumentar por parte de la consejería que no es necesario dar un informe por escrito a las familias, porque las indicaciones de las adaptaciones curriculares a los alumnos y alumnas se las trasladan directamente a los equipos de orientación. Y los equipos de orientación se las trasladan directamente a los tutores y a los demás especialistas del centro que las necesiten. Pero lo cierto es que los primeros que deberían tener conocimiento y saber y conocer de manera explícita y exhaustiva los resultados de esa evaluación deben de ser los padres. Porque estos, además de los apoyos y adaptaciones que se realicen en los centros educativos o, en su caso, de la derivación, si es un alumno de educación infantil, a los centros de atención temprana, también pueden tomar la decisión de buscar otros apoyos y especialistas complementarios. Y para eso es absolutamente necesario tener toda la información exhaustiva de dicha evaluación. Por todo esto hemos presentado esta iniciativa, con el objetivo de ser más transparentes y claros en algo muy delicado que afecta a niños y niñas y a sus familias. Por eso pedimos la modificación de esta resolución, para que la información que se aporte a los padres por parte de estos equipos de orientación sea siempre por escrito y exhaustiva, sin necesidad de tener que pasar a los padres por un trámite burocrático para poder obtenerla. Se podría también argumentar en algunos casos que lo que el orientador especifica en el informe son cosas delicadas del entorno familiar. Pero lo cierto es que, como ya he dicho anteriormente, el informe solamente lo pueden ver los padres del alumno, los tutores o los especialistas, y nunca nadie más. Somos conscientes de lo delicado del asunto, ya que estamos hablando de menores. Pero también es cierto que los padres deben de conocer exhaustivamente lo que les ocurre a sus hijos, sin tener que además pasar por más procesos. Por eso esperamos que se apoye esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Popular y que de esta forma la Consejería de Educación dé cumplimiento a la misma, a la mayor brevedad posible. Gracias, señora Moreno. Señor Pujante tiene la palabra. Gracias.